Buenos días, ¿qué tal estás? Bueno, pues hoy, al levantarme, me apetecía contestar a través de un vídeo a otra pregunta que me ha llegado a través de un mensaje privado. Y está relacionado con las fotos en las ceremonias religiosas, en las iglesias concretamente. Bueno, pues la pregunta está relacionada con cómo conseguimos esa luz tan bonita, tan chula en las iglesias. Bueno, pues hago un pequeño paréntesis. Nuestros ojos no ven igual que la cámara. Entonces, cuando un invitado, cuando una persona está en una iglesia y está viendo a la preja de novios o al párroco que está oficiando la ceremonia, sus ojos o nuestros ojos son capaces de ver lo que es rangos de luces y sombras mucho más amplio que una cámara. Entonces, nuestros ojos no perciben, habitualmente no perciben, los fotógrafos sí lo percibimos, lo que es la sombra que se crea en la cuenca de los ojos. Esto lo llamamos el efecto mapache y es debido porque en las iglesias la iluminación suele estar dispuesta de forma cenital. Entonces, por la dirección de la luz, por donde cae la luz, crea estas sombras ahí tan feas y tan poco agraciadas para las fotos en las iglesias. ¿Cómo lo solventamos? ¿Qué es lo que nos preguntáis en este caso? Bueno, pues lo que hacemos es, primero, no ponemos el flash directamente encima de cámara, porque crearía, bajo nuestra visión, que es una iluminación muy plana y vemos que hay formas de crear una iluminación más agraciada. Y en este caso lo que hacemos es, en lugar de, como digo, colocarlo encima de cámara del flash, quitamos el flash de cámara, lo colocamos encima de un día de estudio aproximadamente a 45 grados con respecto a la pareja de novios y también a 45 grados desde arriba hacia abajo. Con esto conseguimos crear o simular un esquema de iluminación Rembrandt. Para que el flash se dispare, cuando está, al estar fuera de cámara, tenemos que poner este disparador encima de la cámara y al disparar la foto, lo que hace es, dispara el flash. Nuestro accesorio preferido para poner, para iluminar, porque no solemos utilizar lo que es el flash, tampoco así, directo, porque crea una iluminación un pelín más dura, las sombras más, las sombras más duras. Lo que solemos utilizar es un paraguas de 60 centímetros de la marca por foto. Sobre todo cuando es una iglesia grande. Cuando la iglesia es más pequeñita y quizá no sea viable eso, lo que hacemos es, utilizamos este accesorio de la marca Magmod, este es el Maxfea, que tiene estos imanes, bueno, veis que esto es de silicona, es súper ligerito, y tiene estos imanes que, con este accesorio en el flash, esta goma, se agarra y con esto creamos una luz un poco más difusa y más agraciada. Hay otras marcas, como digo, bueno, esta es, como os decía, es de la marca Magmod, hay otras marcas, hay réplicas, hay copias chinas, verdad, no os lo aconsejo porque son muy malos, se caen unos imanes y no, realmente no valen la pena. Estos accesorios son caros, pero realmente eso, valen la pena. En la siguiente historia os voy a colocar una foto en la que, bueno, pues para que veáis el efecto de utilizar este esquema de iluminación fuera de cámara. Concretamente es en el monasterio de Samos, en Lugo, que es un tiembre de una iglesia muy grande, y en este caso, pues, utilizamos el flash de, perdón, el paraguas de 60 centímetros de pro foto. Y nada, pues, te invito a que, si tienes cualquier otra duda relacionada con nuestras fotos, pues me envíes un privado, y yo encantado de contestarlo, pues, hacer este vídeo y colgarlo en Instagram TV y en las historias para contestar tus dudas. ¡Suscríbete al canal!